Estaba sentado al lado tuyo Miras tan lejos con ojos cercanos Viajas como genio con lunas de luz Cortas baobas, miras volcanes y una rosa Miras con aves y dejas veces no ser Tu sombrero, una boa, un elefante Solo hay que ver tu corazón Lo esencial es siempre invisible Al crecer extravias la ilusión Estaba sentado al lado tuyo No crees en el rey ni en el hombre de negocio Vanidoso, farolero, borracho y geógrafo Te soñas como adulto, como un gran aviador Domesticas al zorro, serpente hasta el inicio Tu sombrero, una boa, un elefante Solo hay que ver con corazón Lo esencial es siempre invisible Al crecer extravias la ilusión Tu sombrero, una boa, un elefante Solo hay que ver con corazón Solo hay que ver con corazón Lo esencial es siempre invisible Al crecer extravias la ilusión No crecer extravias la ilusión La環境ela Estaba sentado Estaba sentado al lado tuyo Estaba sentado, estaba sentado al lado tuyo Al lado tuyo Al lado tuyo Al lado tuyo Gracias 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 Gracias